En otras cuestiones, el secretario de Obras Públicas del Estado, Arturo Durán Miranda, manifestó que podría ampliarse hasta por tres semanas más, a partir de la última Junta de Aclaraciones, el plazo para que las 12 empresas interesadas en construir el nuevo Hospital Regional de León presenten sus ofertas. Después de publicarse la inconformidad de algunos constructores por el periodo de apenas 18 días para cotizar más de mil conceptos, en la Junta de Aclaraciones programada para el día de ayer lunes, el mismo titular de Obras Públicas anunció que el plazo sería ampliado, es decir, prácticamente duplicado, para que se presenten las propuestas de la obra de mayor inversión de los últimos tres años de la administración de Miguel Márquez. En la reunión se presentó Arturo Durán también para advertir que tendrá que ser antes de que termine diciembre que la Secretaría anuncie el fallo de la empresa ganadora, conforme al compromiso del gobernador, de manera que pudiera ser a principios de diciembre, cuando se reciban las propuestas para tener dos semanas de revisión y dar el fallo antes del 28 de diciembre. Arturo Durán aseguró que para esta obra, que contempla una inversión de 860 millones de pesos, los cuales fueron obtenidos a través de un crédito autorizado por el Congreso, no hay ninguna cuestión oculta, ninguna intención de beneficiar a una empresa. Así lo dijo el secretario de Obras Públicas, Arturo Durán Miranda. Los términos que nosotros dimos en la apertura, en la convocatoria, son los términos que nos marca la ley y precisamente en las juntas de aclaraciones es donde se pueden postergar a petición de las propias empresas o a petición incluso cuando vemos que es una obra muy grande se pueda prorrogar la fecha de la apertura. Pero no son suspicacias, o sea, los términos que nosotros publicamos en la convocatoria, les podemos dar una copia del artículo 51 de la ley de obra pública del Estado y ahí nos marcan los tiempos que una vez de la junta de declaraciones... Dice que debemos de aperturar cinco días hábiles posteriores a esa fecha, es lo que nos marca la ley y hay un artículo, hay un término que dice en la ley que si se puede en la circunstancia de cada obra, esos tiempos podrán ser modificados por la convocante. La obra de Duracar ha terminado en un plazo de 20 meses, es decir que si arranca en enero del 2016 para agosto del 2017 se podría estar inaugurando. Durac Miranda dijo que la ley contempla los plazos que marcó la convocatoria, pero reconoció que para una obra tan grande resultan insuficientes y estos pueden ampliarse. Agregó lo siguiente. Aquí no hay ningún área, ninguna nota oculta que quisiéramos decir que la obra ya pueda estar ahí dirigida a lo que aquí no es cierto, para que esté esta obra es precisamente para que las cuatro empresas que son de Guanajuato y los ocho que son foráneos, participen de forma transparente y que puedan decir que esta es la obra que va a ser la obra del Estado, más grande pero que se va a hacer con la obra. Entonces aquí el tema es aclararles todos los temas, no pongan nada así que haya algún proceso o algún área que ustedes noten que esté mal, aquí no lo está para que ahora sea.